Y ahora sí comenzamos con la cuestión de Bachmut. El anuncio final de la toma de Bachmut. Si quieren podemos una vez más presentar el anuncio y después realizamos un comentario y un análisis del mismo. El anuncio final de la toma de Bachmut. El anuncio final de la toma de Bachmut. El anuncio final de la toma de Bachmut. Anuncio virtualmente confirmado por las propias autoridades ucranianas. Aunque después de que el propio Zelensky en sus declaraciones posteriores realizara una confirmación de esto, las propias fuerzas armadas de Ucrania unas horas después rectificaron de alguna manera la posición de Ucrania. Recordaron que aún aparecen, aún aparecerían bajo el control de las fuerzas armadas algunas pequeñas, unos pequeños puntos en el sudeste, en el sudeste de la ciudad. Bueno, más allá de estas idas y vueltas y esta novela de declaraciones que sí que no, evidentemente la ciudad aparece mayormente, si no en su totalidad, bajo el control de las fuerzas armadas rusas. No de ahora, sino ya desde hace bastante tiempo, en este momento fue conquistado el último pedacito de la ciudad. A la vez presenciamos este avance por los flancos. Quizás pueda presentar el mapa de Bachmut. Un segundín. Vamos a revisar el intento. Bueno, aquí el mapa. Aquí lo dicho. Este es el mapa una vez más, un mapa proveniente del Instituto para el Estudio de la Guerra. Recordarán el financiamiento, la conducción de este instituto, pero los mapas últimamente más o menos no presentan diferencias con respecto a los mapas de fuentes prorrusas. Así que más o menos está la situación al día de hoy. Toda la ciudad bajo control de Rusia, incluida esta nueva zona en amarillo marquido aquí. Y en azul aparecen los flancos tomados por fuerzas ucranianas en los últimos días, desde la semana pasada. Después de las tomas de la semana pasada, sin avances. En una operación publicitada por los medios occidentales, pero incluso en esos propios medios presentaban a esta toma de los flancos. Zonas rurales, sin fortificaciones, sin casas, sin edificios, zonas no urbanas. Bueno, casi casi como secundarias, porque difícilmente desde ahí podrían acometer una ofensiva exitosa hacia Bajmut para la retoma de Bajmut. Así que efectivamente Bajmut aparece tomada por Rusia. Después de cuánto? Prácticamente un año de guerra. Prácticamente un año, un poquito menos. En una de las batallas, hasta ahora la batalla más importante, sin lugar a dudas, no solamente por la duración, sino por la ingente cantidad de recursos enviados para su defensa. Recuerdo una vez más que la decisión de Ucrania del envío de refuerzos o la decisión del líder político de Ucrania, Zelensky, del envío de refuerzos hasta último momento, colisionaba con la recomendación de los oficiales estadounidenses, como así también de los propios oficiales, de los propios oficiales ucranianos. Sobre las razones por las cuales Zelensky determinó esto en contra del consejo de sus propios oficiales, deliberamos aquí en el canal en muchas oportunidades. Por un lado, aparecía como posible explicación el significado político de Bajmut, tanto en la importancia para la continuidad del patrocinio para que Occidente aún patrocinara la guerra. Recuerden, Bajmut representaba el símbolo de la resistencia. Una toma de Bajmut, de alguna manera, genera más dudas aún en Occidente respecto al enorme gasto de dinero y de material militar en una batalla finalmente perdida, por no recordar las vidas humanas perdidas aquí, las cuales aparentemente carecen, por lo menos para la dirigencia política, estas vidas carecen de valor por completo, carece de importancia la cantidad enorme de muertos. En algunos momentos, como trascendidos, aparecían cifras de alrededor de 500 muertos diarios, perdón, 500 bajas diarias por el lado de Ucrania, 500 bajas entre muertos y heridos, ¿verdad? Quienes ya no pueden participar en el combate, 500 bajas diarias en un conflicto de casi un año, perdón, en una batalla de alrededor de un año, si contabilizamos eso más o menos, según algunos trascendidos, habría generado más de 50.000 muertos por el lado de Ucrania, algo verdaderamente terrible, tristísimo. Pero bueno, aún así, esa una de las, esa la decisión en su momento, hasta hace nada, hasta la toma final, la decisión de defensa hasta el último esfuerzo de la dirigencia política ucraniana. Y bueno, ¿por qué esto? Por un lado, por el carácter simbólico de la ciudad, por otro lado, aparecía por ahí la hipótesis, esta la presentó muy bien Rodrigo Gallardo, la idea de que Bajmut representaba, o que, sí, representaba, ya no lo representa, ahora ya no representa más, pero representaba la última, el último eslabón de la segunda línea de defensa hacia el este y aparentemente tras la caída de Bajmut podría Rusia comenzar un ataque directo hacia la tercera línea y transcurría, traspasada esa tercera línea, sí, supuestamente ubicada en algún punto intermedio entre Bajmut, Advitka, la parte más alta, aquí Berestove, todas estas, esta parte del frente, sí, entre esas ciudades y Kramatorsk y Slovyank, las dos ciudades más importantes del Donbass, aún fuera del control ruso, bueno, Lima en la otra, pero recuerden, Kramatorsk representa la capital operativa del Oblast de Donetsk, la capital aparece naturalmente en Donetsk, ante la toma de Donetsk, ya en 2014, Ucrania reposicionó su capital política en Kramatorsk, la segunda ciudad en importancia, si no recuerdo mal, dentro del Oblast de Donetsk, si no la segunda, la tercera, no recuerdo ahora la cantidad exacta de habitantes, Donetsk por mucho la más importante, pero seguro la más importante dentro de la parte de Donetsk, no tomada por los rusos, la parte de Donetsk todavía controlada por Ucrania, y por ende el principal objetivo de los rusos, de las Fuerzas Armadas Rusas, es Slovyansk, la otra ciudad importante aún no tomada y además utilizada como punto de apoyo para las operaciones en dirección hacia, bueno, Lima naturalmente, pero por sobre todas las cosas en el frente de Siberiodenesk y Lisyansk, en su momento antes de que los rusos conquistaran estas dos ciudades. De alguna manera, Kramatorsk como el centro de todo en el Donbass, y Slovyansk como un eslabón fundamental en la defensa de las luchas por el norte de Donetsk, y con proyección naturalmente hacia Lugansk, aquí la frontera de Lugansk. Bueno, la gran pregunta ahora respecto a esto, ¿podrá ahora Rusia acometer un ataque frontal directo hacia los territorios faltantes, hacia esa tercera línea de defensa? Bueno, cualquier análisis aquí aparece en el terreno de la especulación. Cualquier análisis, incluso de analistas militares, hoy no pudimos lamentablemente realizar la charla con Guillermo, él seguramente habría respondido esto con muchos más fundamentos desde lo militar, pero aún su respuesta o la de cualquier otro analista militar aparece en el ámbito de la especulación, porque ninguno de nosotros participa en el conflicto, y porque estas cuestiones representan cuestiones de Estado y por ende secretas. ¿Qué interpretación realizo yo personalmente? Para mí, si bien Rusia podría acometer un ataque directo inmediatamente después de esto, para mí la dirigencia política rusa realizó un aprendizaje tras la llamada contraofensiva del año pasado, la contraofensiva ucraniana del año pasado, recordarán, con la toma de Kharkov por aquí arriba, y la toma entrega, ya lo presentamos muchas veces, el hecho de que Rusia retrocedió en este caso, pero bueno, aún así, esos territorios fueron reconquistados, y eso representó una victoria naturalmente para Ucrania. En el caso de Kharkov, retrocedió de manera desorganizada, en el caso de Kherson, no, de Kherson, perdón, Kherson en inglés, de Kherson, el nombre en castellano, no, ahí sí retrocedió de esa cabeza de puente al otro lado del río Nieper, de manera organizada. Gracias a eso, pudo redireccionar sus recursos militares hacia otros lugares, generó, bueno, precisamente hacia Basmut, generó una disminución del frente, y por ende, una utilización de sus recursos hacia otros ámbitos del frente, hacia otros lugares del frente. Para mí, después de eso, recapitularon, deliberaron, y determinaron que a partir de ahora, las conquistas, una vez obtenidas, primero deben comenzar un trabajo de consolidación, de refuerzo de las defensas, de preparación, y recién a partir de entonces, sí, realizar una ofensiva hacia otro punto. Sí, después de la experiencia anterior, recordarán, con una toma de muchos territorios, pero esos territorios después mal defendidos por falta de personal. Más aún en el contexto de la tan esperada ofensiva ucraniana, cada vez más anunciada y cada vez más retrasada, pero no por eso improbable, en algún momento de los próximos semanas, meses, comenzará esa ofensiva. En mi opinión, Rusia no comenzará antes una ofensiva, sino que aparecerá a la espera de esa ofensiva ucraniana, regenerando sus fuerzas, para responder, una vez iniciada la contraofensiva ucraniana, a esa ofensiva, generar su detención, el desgaste de esa fuerza, y después, sí, muy rápidamente, y de hecho, algo así, vaticinan también los expertos de la Rand Corporation, lo presentábamos el otro día aquí, después de eso, sí, comenzar una última ofensiva, mucho más fuerte, sobre la zona, posiblemente, norte de Donetsk, ahí podemos comenzar la discusión respecto a, ¿hacia dónde? Sí, hacia Limán, y a partir de Limán, generar un juego de pinzas sobre Slovyansk y Kramatorsk, por arriba Limán, por abajo, desde, o bien desde Vahmut, o bien desde más abajo aún, eso todavía no lo podemos determinar, posiblemente esa la futura, la futura estrategia de Rusia, pero, en mi opinión, por el momento, esa ofensiva no comenzará hasta que comience la ofensiva ucraniana, ¿sí? Presenté las razones de mi análisis, el por qué, pero, una vez más, remacho, todo esto aparece dentro del plano de la especulación, nadie, ni siquiera los mejores analistas políticos, pueden determinar esto con certeza hasta el momento.